El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La falta de lluvia está agravando la situación de los campos y se anticipa para el próximo trimestre una condición crítica para la ganadería. Para colmo la coyuntura no está ayudando y tampoco está en la mejor condición. En los últimos 12 meses el precio de la hacienda solo subió un 35,7% y si tenemos en cuenta que la inflación anualizada va a ser del 100%, la pérdida económica es bastante considerable. En noviembre solo el precio de la vaca subió un 2%. En los filot, mientras tanto, se están perdiendo casi 10.000 pesos por cada cabeza que sale justamente de estos establecimientos de engorde intensivo. Al 1 de diciembre el stock en los corrales intensivos era de 1.641.000 cabezas, un 4,5% inferior a la misma cantidad que había en noviembre justamente de este año. Una tendencia que, según consideran los analistas, tendría que haber sido mayor teniendo en cuenta la situación de estrés que están viviendo los campos y la oferta cada vez mayor de hacienda. Esta mayor oferta de hacienda justamente se observa también en la faena que en noviembre creció un 6,1%. Otro de alto impacto que está teniendo justamente la situación de la ganadería es que cada vez más vacas justamente van a faena. En noviembre fueron 183.000 cabezas, casi un 13% más que lo registrado un mes anterior. Todo esto se da en un escenario donde el poder adquisitivo de la población es bajo y no está dispuesto a pagar más precios por la carne, al menos con esta condición de oferta muy abundante para la hacienda. La incógnita es saber qué va a pasar con el precio y cuándo se van a recuperar definitivamente los valores ganaderos.